Bueno, ya regresé. Se me apagó, amiga. Se me había apagado este chunche, ¿no? Les digo, pues. Me voy a poner así. Estoy barriendo acá, miren. Empecé de nuevo el video porque se me apagó esta cosa. Vamos a ver acá. Vamos a poner la sala. Esta nos apagó la sala. Para agarrar bien. Para agarrar súper bien. Miren que se me pegan cosas en el suelo. En el suelo. Pelones son. Ahí está. Yo pensé que iba a salir, pero no puedo. Me va a llamar mi hijo. Miren que bonito me ha quedado en la cocina. Yo la desordeno, pero yo la arreglo. La limpio. Oye, le pongo. Ya me está quedando limpio, amigas. Ya me está quedando bonito. Vamos. Bueno, uno pasa en su cocina, uno sabe cómo arreglar, cómo limpiar, cómo mantener su cocina. Uno limpio, uno puede eso, ¿verdad? Puede hacer lo que quiera. Vamos. Y ya terminé el barrerlo. Ahora lo vamos a trapear. ¿Ven cómo me quedo? Quedo limpio, ¿eh? ¿Ven? ¿Ven? Y miren acá. Ahora voy a trapear. Déjenme recoger esta mezcla. ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora voy con la trapeada. ¡Mister Clean! ¡Mister Clean! ¡Mister Clean! ¡Mister Clean! ¡Poquito le dura dolor a Mr. Clean! ¡Mister Clean! ¡Mister Clean! ¡Mister Clean! ¡Mister Clean! ahí van a ver el video como tenía de zurrado a Caio pero no me doy por vencida aquí estoy limpi limpi oigan este animal uy que cólera me dan esas gente que no me respeta ahí si no hay no, ni lo que es ella pero si uno que hace algo malo ahí vienen volados como que son locos ustedes saben quién me va así que miren amigas qué les pareció ok ok Ya estuvo. Está limpia mi cocinita. Esta carpeta la compre en el jeep. Estos están más viejos que estos. Estos están más viejos que yo. Y listo. Como es chiquita mi cocina, quedó limpia. Estos están más viejos. Estos están más viejos. A ver qué les pareció. Ven qué bonito quedó mi cocina. Limpia, limpia. A ver. Todo limpio, ¿eh? Ya va a apagar la batería. No le hace, pero... Pero grabamos algo. Ya va a estar la otra. Venga, vamos a apagar la batería. Venga, vamos a apagar la batería. Dijo que iba a ir a comprar. Y después, dijo que... Iba a ir a dejar la perrita. Y después, lo van a ir a comprar. 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 Y ahora sí. Va. Vénganse. Ay, vamos a platicar un rato. Porque déjenme descansar. Déjenme relaxen un ratito. Estoy sudando, miren. Estoy bien. Estoy sudando la gota gorda. Así que este... Ay. Vénganse. Lo va a subir un ratito. Pues, ¿vieron? Mi día estuvo de perfecto ahora este día. Gracias a Dios. Yo solo fui a comprar mis cosas. Cuando... Me fui a comprar temprano. Como a las 10 me fui a comprar. Allá al... A un lugar a traer mi pan. Ese pan es italiano. Por eso es que no lo como seguido. No lo que es en cuando al tiempo. Ya tenía bastante de no comerlo. Entonces, me antojó ahora y fui a traerlo. Pasé al Dollar Tree a comprarme los... Los balones. Compré los balones. Compré estas cosas. Compré estos plumones. Permanent plumón. Ese me compré... Ya les voy a enseñar. Ven. Vamos a traerlos. Vénganse. Ah, me compré estos otros. Ven. Uf, esto tiene basura. Compré estas rocas. Ven. Compré esta roca para ponerle a las plantas. A una de las plantas. A una de las plantas. Ajá. Este... Y me compré esta mascarilla. No es mascarilla. Es máscara, pues. Pero... Es fresca. Déjeme cerrar un poquito. La cortina aquí. Porque me imagina que me van a ir a vigiar. Jeje. Yo soy bien miedosa, amiga. Yo soy súper miedosa. Ahí es en mi planta, miren. Ojalá... Amanezca. Con estos hermanos que... La friegan. Compré este, miren. Ya le conseguí, miren. Este es bien fresquita. Cómprense ustedes ayer si tienen dólares. Miren. Esta va así, miren. Esta es así. Miren. Ay, miren que fresquita. Es súper fresquita, miren. Le refresca todo. Aquí. A ver cómo se me ve. Se me ve bien, miren. Se me ve chévere. Pero me la vamos a arreglar. Miren qué rica. Se me ve bien fresquita, miren. Miren. Porque trae como, como, como gelatina. Entonces, esta me la compré en el Dolarama. Ya en el Dolarama creo que me la compré. Y es bien rica. Con esta puede dormir uno. Ay, sí bien sabrosa. Es súper sabrosa. Ayuda, miren. Me ayuda para las ojeras. Porque me llega aquí. Me va a refrescar aquí. Esta parte de aquí. Cómprense la mía. Si la miran en una tienda, cómprenla. Y se la ponen en la noche. Yo en la noche me la voy a poner. Miren. Está bonita, va. Ya parezco la, la súper chica. Oh, me llaman. Escriben. Venga, si quiero ver. Oiga mi teléfono. Ha de ser mi hija. Ay, no lentes. No miro. Vamos a ver. Ay, 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 ay. En la noche me la voy a poner. Miren qué rico lo sencillo. Vamos a ver. Vamos a ver. Me está aquí viendo mi hijo. Me voy a llevar a mi esposo para que él llame. Permítanme, me lo voy a dejar por acá. Pero ya rinco. Voy a quitarle la llave. 999 así que éste pues esto le quería enseñar yo me compro cositas así para no yo me compro cosas así amigas que me refresque mi hermosa cara ah pues me fui con esto a comprar y esas piedras las compré en tu laranda saben lo que ando buscando de planta mi bambú planta esa planta de bambú la que quiero algún día la voy a ir amigas así como en mi sábila estoy súper contenta con mi sábila amigas super feliz aquí lo meto en su bolsita para ponerme en la noche espero que les haya gustado mi vídeo amigas ya se va a pagar la batería pero gracias por ver mis vídeos me espero que hayan tenido un feliz domingo domingo 29 ahora rápido amigos así que éste bueno pues amigas que dios me la pentilla me la proteja me la cuide todo miren mis aritos me puse estos aritos miren qué bonitos yo me ando poniendo mis joyas yo me ando poniendo mis joyas y ya perdí la pulsera a ver dónde le he tirado aquí está aquí está mi pulsera así que se me cuidan amigas y amigos bendiciones para todos ustedes espero que les haya gustado mis plantas ahí se las enseño qué desmadreño qué desmadre que tenía yo aquí en hasta acá en la cocina la hago patas arriba amiga a ver si es que cuando me da la pereza me da y me da y quién me la quita nadie miren aquí estoy con calor 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 también eluda me siento de la cara yo pero sí espero que les haya gustado mis plantitas y estoy bien feliz de mis plantas